Música Que onda amigos collectors, pues bueno hoy tenemos una nueva diseña y en esta ocasión empezamos con una figura literalmente enorme Y se trata de la figura de Vegeta Osaru o como dice la caja, Great A. Vegeta, Gran Mono Vegeta Bueno pues esta figura salió ya tiene unos meses, como dos o tres meses, como dos meses más o menos Y bueno es estas figuras que en esta línea pues son pocas las que tienen un tamaño así, tiene su antecesora el Shenlong Pero bueno esta figura es totalmente enorme y bueno una figura bastante cara y que pues ahí va subiendo de precio Si la demanda de esta figura ya se estalló y realmente sube tanto de precio que ya conseguí la ahorita Más que nada es por la capacidad de poder pagarla ya Si, no, no, si no hicieron su preventa Si, ahorita la hago así, casi un 50% más de lo que costó Si, creo que está como en 5 mil veces más, ¿no? Más o menos Pero pues bueno esta figura es bonita, no es el tamaño que debería de tener No, debería ser más grande Como tres veces esta figura Si Pero bueno, al menos es lo que hay y bueno pues de momento está bien y está padre, ¿no? O sea realmente le faltó detalle yo siento Pero pues bueno, ahorita lo vamos a empezar a ver Por la parte del frente pues tenemos lo que es a Vegeta Mono Y los logos de Bandai y Tamashin Mention El logo de Dragon Ball El logo de lo que dice Granel Vegeta Es el Figual Y el logo de Tamashin Wurrentice Y pues vemos el pedacito transparente Porque aquí no viene completo como en otros lados No, 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 aquí solo un pedacito Y eso de todo Del lado del costado Pues bueno, tenemos a lo que es Diferentes fotografías del Vegeta Mono En blanco y negro Lo mismo por la parte de arriba Y por la parte del costado Pues igual podemos ver Otras imágenes Inclusive vemos aquí a Yajirobe Que ojalá lo saquen pronto en la línea SH Y yo siento que para la de Dragon Ball Puede ser una de las siguientes Así que van a sacar a Lanch Y el Vegeta Chop Y bueno, en la parte de atrás Vemos diferentes imágenes de esta figura Vemos aquí a Vegeta Mono Aquí vemos a Yajirobe a color Vemos que trae base Nos muestran aquí que se le puede quitar la cola Exactamente entrecortada y entera Y se le puede hacer el cambio de ojo Trae un Goku pequeño Y aquí nos mide que Nos muestra que mide 310 milímetros Así es, 310 milímetros Es como Es Super Saiyan, ¿no? Super Saiyan Pues es algo así como Vendría como un Funko gigante, ¿no? Algo así dentro de la línea de FIWAR Pues sí es como un Super Saiyan Pero pues bueno Eso es lo que traemos Y aquí vamos a checarlo de oro Igual aquí Pues nos vuelve a mostrar lo mismo Fotos de Vegeta Y esta versión Pues es Bluffin Aquí lo pueden ver en la cámara Es Bluffin No nos está patrocinando Bluffin Esparas y listo No hay ningún problema Así es como debería ser Una verdadera distribuidora Sin tanto pelo Pero pues bueno Vamos a empezar a abrir Esta hermosa figura Cuidado con la alcafota Y así está patrocinando Y vamos a sacarnos La pieza Tiene dos blisters A ver, saca bien Va a la caja Por ahí Y va a la caja Pues bueno Miren el tamaño De esta pieza La base está grande ¿Cómo vas a poner la base? ¿Dónde vas a poner la base? Es enorme Miren Entonces más Les vamos a mostrar Solo el tamaño de la base Está bajando de que vean un Hot Toy Sí, ¿verdad? Sí, de hecho Aquí trae lo que son los soportes Todo lo que necesitan ustedes Para Pues para esta pieza Están mirando Sí, la verdad No sé cómo vas a poner eso Yo no vas a meter esa cosa Y bueno Esta figura no trae muchos accesorios Realmente Solo la base Creo que es amánico Que el Goku pequeño Y esto, ¿no? Pero siento que pues trae lo suficiente Sí Hubiera sido muy padre Que hubiera tenido más detalles de pintura La verdad, sí De hecho ya vimos Que una persona que le hizo custom Y le hizo Detalles de pintura Los cosas más sucios Pero bueno De cada quien Como quieres tu figura Si quieres de fábrica Como vino Original O pues con adictamentos nuevos Pero pues bueno Siento que sí le faltó ese detalle Como para que se vea realmente Un daño de batalla Así es Y aquí pues se ve muy limpio Para ver peleado Sí, poniendo un poquito más escudo De las grietas más o menos Por ejemplo Un poquito de tierra Un poco de café Un poco de negro No es una pieza Que esté en su versión limpia No, como un vegueta Con su traje nuevo Exactamente Ya había peleado Ya había sufrido daño Había madreado con vosotros Uy, esta de la falda Se la había goto Entonces realmente Pues sí Vamos a proceder A sacar de aquí Es la parte que no se queda Trato Cinta No está nada Estas ya Las cintas Pues bueno Vamos a proceder A mostrarles Los accesorios Primero Sí Esa es la paga Miren al pequeño Yajirobe Que se ve muy bonito La verdad Se ve muy bien Esculpido Ojalá La verdad A ver si lo voy a hacer Que en la cámara A ver si lo van a ver No, no tarden mucho Y ahí está No se ve este En el Figuart Está muy bonito Ojalá veamos pronto Su H Figuart Ya lo piden Miren hace mucho Mucha gente Ya le piden Miren hace mucho tiempo Un ojito chop Miren el ojo chop Como dicen acá En Mérida El ojo chop Pero pues es un ojo tuerto Para los que no son de acá El Goku Que viene atrapado Ese Goku Si lo veo un poquito Medio feo Pero bueno Por la escala Todavía no le salió Por la escala Ajá Pero sí Bueno Da el gatazo Para lo que sirve Pues bueno Cumple la función Esta manera Yo creo que Esta pose La voy a poner El Goku Así Y la cual La reposada Y el del giro No con la cola Entera Entera Pero que apenas Se la van a cortar Voy a poner Ahí Esta es la colita Cortada Le falta un poquito De sangre Creo que lo quisiera Hacerlo para los niños Igual deberían ponerle Un color diferente Como con los carnitas Muy bien Bueno niños Compramos estas colecciones No pero Trae en total Sí Digamos que trae Uno Dos Tres pares Bueno cuatro pares Tres pares De manos y media Porque pues bueno Estas de Goku Pues cuentan Como un par de manos Exactamente Aquí nos muestran Pues Una mano Que está apuntando Así como que Tú eres el culpable Takaroto Pero luego ya Te perdono Y somos amigos Hay mano izquierda Que está apuntando No Así que bueno Trae dos puños Celados Y pues bueno Las abiertas Que trae La figura Miren que padre Está Miren este Masjodonte Siente que pudo ser más grande Sí igual Siento que el blister Vino con más grande El blister Que Sí la verdad Si le falta Un poquito de estabilidad Sin la base Así que sí Ponganle base Mejor Si no quieren accidentes Que caiga Y aplaste Todas sus figuras No O peor Que se caiga Y se rompa Exactamente Pues bueno Miren que tamaño Las sombreras Se pueden mover así Eso es todo Lo que se puede mover Todo tipo de tamaño De esta mano Eso es lo que estamos Miren Eso es todo Lo que se puede mover Las sombreras Y la mano Pues suena muy bien Tiene un buen sonido Que sí Puede elevar Pero no tan arriba Por las sombreras La estructura Pues es la misma Teldad De un silver Normal Se levanta Hasta aquí La mano Se puede doblar así La mano gira En 360 Lo mismo aquí El pecho Tiene movimiento Pero poquito La cabeza Pues puede girar así Y obviamente No 360 Porque pues Además se veía Anormal Sí Lo que es el pie Pues se puede levantar Hasta aquí Y suena Y lo mismo Hacia atrás Y se ve aquí Muy padre Este detalle El pelo La bota Tendieran los ojos Bueno Sí Como salía En algunos pasos Vanay nunca Nunca ha sido Por el tamaño Sí se prestaba Como las de los Jotoy Que traen Bateria Pero pues sí La figura Está enorme Ahora compañeros Tenemos una duda Que queremos Que nos digan Esto es la cara De un mono O la cara De un lobo ¿Se acuerdan? Aquella vieja discusión De si de verdad De que ocurre Son un tipo De hombres lobos De hombres mono Yo siento que es una mezcla Entre las dos cosas Habría que ver Como tú dices En el manga original Que fue lo que pusieron Porque el hecho De que se convertieran En una hiena Daba la idea De que eran hombres lobo Pero bueno O igual Quiero pensar Que a lo mejor Empezó con la idea De hombres lobo Pero al final Lo terminó adaptando A monos Porque pues lo adquirió Para Dragon Ball A lo mejor No siento que tanto Por eso Sino porque su historia Lo ameritaba Pues bueno Algún compañero De que se le daba Cavernícolas Pero ahí vienen Como cavernícolas Algún compañero Que sepa por allá Si ya leyó el manga Cómo lo quieren catalogar Que nos diga En los comentarios Exactamente Si realmente Ese es el detalle En el doblaje Japonés del anime Como lo dice Dice algo de monos O lobos En Dragon Ball En Dragon Ball Exactamente En Dragon Ball Z De claramente Son monos De hecho igual En DT Y hacen súper Claramente Son Son Exactamente Pero pues Pero pues bueno Amiguitos Como siempre Pues esta reseña Pues la trajimos Un poco tarde Porque pues bueno La figura no había llegado Hasta hace unos días Y además Como tenemos tantos videos Que ya grabamos Otros que todavía Estamos pendientes De grabar Entonces realmente Conforme se nos va dando El tiempo Pues es que vamos grabando Recuerden que en este canal Nada es patrocinado Todo y cada una De estas piezas Salen directamente De la bolsa De nosotros Y No tenemos patrocinio Porque por ahí Luego me han preguntado No tenemos patrocinio De nada En el momento Que nos patrocinen Alguien también Se los haremos saber Porque pues Si nos están patrocinando Pues es por Para que se pueda Se escucha aquí El nombre De quien patrocina Pero de momento Nadie nos está patrocinando Y aquí Todo es absolutamente gratis No hay contenidos extras Para gente que paga Aquí Todo es para todos Totalmente Contenido gratuito Como una comunidad De coleccionistas Para coleccionistas No esos de los que ya cobran Ya es porque ya no le tienen amor A esto De plano Quien pide un peso Es porque ya no le tiene amor A esto Es porque lo hace Porque pues Se quiere ahogar La compra de figuras Y lo quiere disfrazar De otra manera Así es tal cual Como va Aunque se vaya muy cruel Y muy cruel También amiguitos Eso sí Les invitamos A que vean los videos Ya tenemos un montón De videos en el canal Esto es una imagen Todos Todos tienen nuevas viñetas Ahí para que los vean Están mucho más padres Más brillantes Más coloridas Lástima que los videos Pues no los podemos editar Porque pues Se pierden las vistas Se pierde todo eso Pero Lo que son las Las descripciones Lo que son Todo eso Lo estamos cambiando Poco a poco Y lo que son Las miniaturas O viñetas Pues ya todas Son totalmente renovadas Por si lo habían visto Con una imagen Y luego lo están buscando Va a aparecer Disco nuestra Así es Recuerden igual Suscribirse al canal Dale click De me gusta Compartirlo Suscribirse Dale click A la campanita Igual para que les lleguen Las notificaciones De este video Y de los próximos videos Que lleguemos a subir También que se pasen De una vuelta Por el grupo de Facebook Por la fanpage Donde también colocamos Fotos Que no aparecen Aquí y ahora Las fotos Siempre las tomamos Pero ya no aparecen En los videos Porque aparece Una secuencia En que vamos Mostrando la figura Pero Lo que son las fotos Todavía las tomamos Pero las colocamos En el Instagram Del grupo O en el Facebook En la fanpage O en el grupo Así que no crean Que estamos volviendo Los más huevones No tomando fotos Al contrario Estamos chambeando Más tomando fotos Y grabando videos Pero pues bueno Como siempre Esperamos que este contenido Les haya gustado Esperamos que nos sigan Apoyando con sus Con sus votos Sus redes sociales Ya llegamos a 34 Suscriptores Ya avanzamos Dos más Esperamos Que cuando termine Este mes Mínimo Lleguemos a los 40 Suscriptores Todo depende De su apoyo De hecho hoy Vamos a hacer Una probadera Para que le subamos Posteriormente Ya que pues el video Lo subimos después Pero pues hoy Que tenemos chance Vamos a grabar La probadera de cereal Y además Queremos abrir Una sección Que se llama La probadera Donde vamos a estar Comprando cosas Que vemos en internet Pues de comida Y de esas cuestiones Cosas raras Que vemos en Amazon De repente Porque Amazon Es la reina De esas cosas Y bueno Para traerles Y bueno Que vean nuestras reacciones Cuando probamos Todas estas cosas Chucherías Que pues por ahí Vemos Sin más Por el momento Amiguitos Esperamos Que se sigan Divirtiendo En lo que estén Haciendo hoy Y bueno Que les haya gustado Mucho esta video reseña Del gran mono Vegeta Nos vemos en la próxima Y esperamos Que nos acompañen Yo soy Josh Y me despido Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.